Música Bueno Leti, a pasear un ratito Vamos nomás que el día está hermoso Escuchame una cosa Para seguir de paseo ¿Qué cambió De hace un poco más de un mes? 13 de octubre, no me olvido la fecha Vos menos que yo Ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en tu vida? Ser campeona olímpica No, en mi vida Personal, nada Así que quizás mucha más gente Sabe de Beach Humble Quizás cuando hablas de Beach Humble Enseguida te asocian con las Con las kamikazes Y la verdad que Que es buenísimo porque es un gran impulso Para el Humble en general Música ¿Pudiste dimensionar Lo que se armó alrededor Del Beach, del equipo De las chicas De los partidos? No, durante el Juego Olímpico La verdad que Nosotros estamos muy enfocadas En lo que era la competencia Y no tomamos dimensión Quizás el día que Que llegamos para Jugar la semifinal Que entrábamos con el micro Y bebíamos muchísima gente Cola y cola y cola Ahí nos dimos cuenta De que De que el Parque Sarmiento Iba a explotar De que mucha gente No iba a entrar Me habían llegado Algunos mensajes De che No sé si voy a poder entrar Y la verdad que Que ahí fue cuando Realmente Realmente nos dimos cuenta De lo que estábamos haciendo ¿Vos en qué momento Dijiste Podemos ganar la Dorada? No es pelear el podio Que es un poco El objetivo era estar en el podio Y de repente Sí, nosotros estábamos convencidos De que íbamos a Que íbamos por un podio Obviamente que Que esa convicción Después Hay que traducirla a la cancha Porque Entre Entre los Cuatro o cinco Mejores de los torneos No hay mucha diferencia Pero En el Primer partido Que le ganamos Hungría Dos a uno Ahí fue cuando Cuando dijimos Vamos Vamos a ir por la Dorada ¿Se lo dijiste a las chicas? Las chicas Ya sabían Que iban por la Dorada De hecho Es más Tenían que frenar Vos tenían que frenar Generalmente el argentino Muchas veces Cuando juega con un europeo Se considera menos Y estas chicas Te conformás con Hacer un buen partido Claro Y estas chicas No se conformaban con nada ¿Y eso por qué? ¿Sentís que tienen el gen ellas? ¿Porque son chicas? ¿Porque son más inconscientes? ¿Porque encontraste un grupo Y supiste transmitirle también esto de Le podés ganar a cualquiera? Hay algo que Como cuerpo técnico Transmitís Pero Estas chicas Tienen Tienen un gen Como decís vos Que Que quieren ir por todo Y no se conforman Y Y la verdad que Nosotros Encontramos a chicas Y las pudimos amoldar Creo que esa es Quizás nuestra Nuestra virtud Pero el gen lo tienen ellas Lo tienen, claro La variedad te trae cosas buenas Y cosas no tan buenas Este Que se generó en torno Y fue un tema que Lo hemos hablado también con ellas De la vestimenta De las chicas Tuvieron que hablar Sobre eso O era algo que Ya lo tenían tan naturalizado Que ni siquiera Les molestó más A la gente de afuera Lo que se habló Que a las chicas O un poco también A ustedes les hizo ruido No, la verdad que Apenas Salió el tema Yo hablé Creo que dos minutos Con las chicas Diciendo La verdad que esto A nosotros No nos interesa No es parte De lo que nosotros Venimos a hacer acá Y creo que cuando Cuando salieron las chicas Con vos A explicarlo Después Se calmó todo Veo la locura Que provoca el Humboldt Pero a veces digo Soy yo Que es mi fanatismo Y mi locura Y me doy cuenta Que no En este caso No En este caso Fue de verdad De afuera La explosión Por el deporte Este El sueño sería Que se transforme En olímpico también Que estén los Juegos Olímpicos Tradicionales Por supuesto Nosotros Estamos Todos soñando Con que Con que el Beach Humboldt Entre En el programa En París 2024 La verdad que sé Que la comisión De Beach Humboldt De la IHF Está trabajando Mucho para Para eso También creo que Nosotros acá Presentamos un antecedente Porque Mucha gente Que no es Del Humboldt Se acercó Y en un país Que No es tan Humboldt Todavía No es No es Todavía no es tan Humboldt Pero Mal que nos pese A nosotros No lo es Exactamente Entonces Y creo que Esto incluso En otros países Con mucha Con mucha Más tradición En el En el Humboldt Puede ser Puede ser Mucho Mucho más Explotado Bueno Estamos llegando Leti De vuelta Este ¿Te gustó el paseo? Es hermoso Podemos seguir Hablando de Humboldt Nosotros Podríamos seguir Horas Un rato más Por supuesto Vamos a hacer una cosa 2024 Que es muy lejos Y una de esas Lo repetimos Bueno Lo hacemos Lo hacemos otra vez Paseando por Por la ciudad Que es hermosa Gracias Leti Gracias A vos Gracias